Pide PAN se incluya al ejército en materia de seguridad. Villahermosa, Tabasco, a 24 de julio, de 2013. El dirigente estatal panista, Jorge Ábalos, lamentó la falta de compromiso con su deber de la Comisión de Seguridad Pública del Congreso. Tras calificar como una buena medida el apoyo que el gobernador del estado, Arturo Núñez Jiménez, pidió a la federación en materia de inteligencia policial que ha derivado de la ola de inseguridad que se tiene en la entidad, el dirigente estatal del Partido Acción Nacional, B.A.N., Jorge Luis Ábalos Ramón, hizo un llamado al gobierno para que analice la posibilidad de que como parte de este apoyo se incluya al ejército mexicano. Luego de lamentar los últimos acontecimientos vinculados al secuestro, ejecuciones y feminicidios, Ábalos Ramón dijo esperar que con la colaboración de la federación se puedan esclarecer los hechos delictivos que se han presentado en Tabasco y que no queden en la impunidad. Es necesario que los tres órdenes de gobiernos, general, estatal y municipal, puedan coadyuvar de manera conjunta en este tema de la inseguridad. El secretario pasado, el presidente Felipe Calderón, en algunos estados, mandó el ejército para que pudieran hacer presencia en el combate a la delincuencia. El apoyo del ejército se dio en algunos estados y en otros no. En el barco de Tabasco es el momento para que participe el gobernador y le da el apoyo del ejército para que se patruyen los municipios donde hay más incidencia de inseguridad, que por cierto cada día son más municipios. ¡Gracias!